El último día del mes de julio se ensalza la tradición, se unen los pueblos del Cotomancheco para cantar a su sol. Cada final de julio las calles de Ciudad Real se inundan de camisetas de color blanco acompañadas del tradicional pañuelo de hierbas para la fiesta de la Pandorna. Esta festividad es propia de Ciudad Real, en la que se presenta el agradecimiento de los agricultores a la Virgen del Prado por los frutos recibidos de la cosecha. Como toda buena festividad que se precie, la Pandorga disfruta de himno propio. Será en 1996 cuando se acuerde de asignar como himno oficial de la Pandorga a la canción compuesta por Javier Segovia Molina en el año 1973, Mi Pueblo Cantará Pandorga. Pero este himno es uno de los últimos capítulos de la larga historia de la Pandorga. La tradición que viene de 200 años atrás o más y se empezó pues con los agricultores de la ciudad que hacían la ofrenda a la Virgen. Cuando los finales de la cosecha y demás, que siempre el Pandorga era el que daba el puñado a la gente un poco en ofrecimiento por lo que habían vivido. Otra de las costumbres de la Pandorga es el tradicional concurso de limoná, que es la bebida típica de la fiesta que el Pandorgo hacía para refrescar a sus trabajadores después de una calurosa jornada agrícola. Nos encontramos en el Auditorio Municipal La Granja, donde cada 30 de julio los ciudarraleños y ciudarraleñas se reúnen para concursar por la mejor limoná, bebida típica de la Pandorga. Los ingredientes son el azúcar que nos dan, el limón, los troceamos, el vino que se lo echamos a proporción, a un tanto por ciento y luego después agua fría. Es un evento, una proyección muy fuerte y por eso me gusta, porque de donde vengo yo, de la Toscana, del centro de Italia, también tenemos estas proyecciones tan fuertes y por eso me gusta y me siento como si estuviera en casa. Una de las figuras destacadas en las fiestas de la Pandorga es la Hermandad de los Pandorgos, donde antiguos Pandorgos trabajan juntos para que la tradición y los orígenes de esta celebración continúen año tras año y no se pierda su verdadero significado. Fundamentalmente la Pandorga es una ofrenda a la Virgen, una ofrenda a la Virgen en agradecimiento a las cosechas y a los frutos que nos ha dado durante la temporada de primavera-verano, entonces es una ofrenda. Además, esta fiesta no se puede entender sin la figura del Pandorgo. Pandorgo en sus tiempos era el señor que tenía las tierras del pueblo, el señor rico del pueblo, el que daba trabajo a toda la gente, el que tenía las tierras. El Pandorgo de ahora hace lo mismo, lo que pasa es que ahora es gente más llana, no tiene por qué ser el rico del pueblo, que evidentemente no lo es. Además, el nombramiento del Pandorgo se desarrolla en la Plaza Mayor con la entrega de un diploma y un plato conmemorativo. Además, también se realiza el nombramiento de la Dulcinea y las Damas, con la tradicional entrega de las bandas. Con ello, concluye el nombramiento y empieza la ofrenda a la Virgen del Prado, donde cada año finaliza el tradicional desfile de la ofrenda, que va desde la Plaza Mayor hasta los pies de la Catedral del Prado, donde diversas asociaciones de la provincia hacen un ofrecimiento a la Virgen del Prado, patrona de la ciudad. En esta ofrenda, las diversas asociaciones llevan productos agrícolas, panes artesanales o ramos de flores, entre otros, hasta los pies del altar de la Catedral de Santa María del Prado, donde son recogidas por personalidades eclesiásticas. Para finalizar el ofrecimiento, se hace entrega del típico puñado y de un vaso de limona para el disfrute de toda la gente. Sin embargo, con el puñado no acaba la Pandorga, sino que es con el toro de fuego con el que se pone punto y final a las fiestas de la Pandorga.